A 64 años de distancia, la música de la sonora santanera sigue vigente, escuchándose aquí, allá y en cualquier lugar. Porque, sencillamente, forma parte de la cultura popular de nuestro país. Éxitos como la boa, el mudo, luces de Nueva York, perfume de Gardenia y muchos más permanecen en el gusto del público, de ahí que las presentaciones de esta fabulosa agrupación registran llenos en todos los escenarios donde actúa. Sucedió en octubre del año pasado. Mucha gente se quedó afuera del Teatro Metropolitani. Debido a ello, a fin de cubrir la demanda y complacer a sus seguidores, la única internacional sonora santanera ofrecerá un concierto mañana en el Auditorio Nacional, con un aforo de mayor cupo en él, que llevará como invitada a Paquita a la del barrio. Arturo Ortiz y Antonio Méndez informaron lo anterior durante el convivio que ofrecieron celebrando la amistad hace unos días en sus instalaciones. Ellos tocan las tumbas y la trompeta, respectivamente, y dirigen a la única internacional, cuyos integrantes encabezaron una misa, además, para recordar a sus compañeros caídos. Así, hubo plegarias. En memoria de Carlos Colorado, fundador de La Santanera, Silvestre Mercado, Juan Bustos, Antonio Casas, Lorenzo Hernández, Ernesto Domínguez, Armando Espinoza y Sergio Celada, quienes ya partieron. Colorado falleció el 25 de abril de 1986 al volcar el autobús de la agrupación musical cuando se dirigían a tocar a la Feria de San Marcos. Los recuerdos del trágico accidente volvieron a la memoria, pero también los éxitos que la sonora santanera que mantiene vivo el legado de su fundador fallecido, quien también tocaba la trompeta. La música de La Santanera es como el rock-roll, se volvió clásica para nuestros grandes públicos. Comparó Toño Méndez tras recordar los tres premios Grammy Latino que ha conquistado la agrupación en años recientes. Por último, Arturo Ortiz y el resto de los músicos y cantantes invitaron al público en general a que asista mañana al Auditorio Nacional, donde no faltarán melodías como Los Aretes de la Luna, Musita, Donde Estás Yolanda, El Orangután y Mi Razón, entre muchas más. Arturo Ortiz